Por eso digo, no importa si no es salvadoreño, lo invitamos a ver la película. Si tienen la oportunidad, si en algún cine de Estados Unidos se estrena y tienen la oportunidad de ir a apoyarlo también, se lo recomendamos definitivamente. 100% recomendado. Sí, muy bonita la película. Así es. ¿La obra vea el cine nosotros sí o no? Sí, vamos a ir a verla. Yo nunca veo una película dos veces, pero esta sí voy a ir al cine. ¿Y sabe por qué voy a ir? ¿Por qué? Para apoyarlo nuestro, porque normalmente vamos al cine a ver películas americanas, películas argentinas, chilenas, mexicanas, españolas. No es por menos preciar, pero una vez fuimos a ver una película que habían hecho en Guatemala, ¿se recuerda? No, hombre. No es por menos preciar ni nada, pero nada. No, es que tal vez es otro tipo, es otro tipo de, es otro tipo de arte, si se puede decir así. Ajá. Tal vez nosotros no lo entendimos, pero también. O tal vez no le pusimos la atención que necesitaba, necesaria para entenderla. Ajá, como ahora. Es que cada quien, cada país, cada país, cada país, cada país. Es que, ahora está bueno, pero hace que momento iba a aparecer la tía María de nuevo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo estoy así a punto de llorar. Pero aparece la tía María en nombre. cuando la tía maría y casi todo estaba con la chicle a la tía maría si no es tu novia le habla español la gringuita no ya que dice es chepeba fíjese que la película está prácticamente hecha para disfrutarla en familia o sea que no lleva malas palabras no tiene escenas no tiene escenas de sexo cigarro más que todo lo mira los niños en la misma exacto te lleva a la cárcel la verdad que deja bastante enseñanza hay muchas personas que se van para eeuu y se pierden con malas amistades o los pierden y también o si no pues los malos caminos como por ejemplo malas decisiones también imagínense eso de vender drogas muchos pueden decir ah pero eso genera rápido dinero pero cuáles son las consecuencias y ahora la comida exacto falta 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 no lo que pasa que está diciendo por donde por donde este es una celebración ahorita está la fiesta aquí está bien aquí está bien sigue el after party por allá es más elegante espérenme, 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 primero bajo yo después bajan las chicas espérenme, espérenme, Jocelyn espérenme así que se vea como vieron la película de Titanic no, 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 Sugar vos vas a arruinar esto papá no, no, no vieron la película de Titanic no, cuando bajan por las escaleras así muy elegante no, sola, sola, sola ay hija nunca, nunca ha bajado de escalera por lo visto tampoco es pasarela hija no, no tampoco es pasarela, pásale a ver solo bajar normal solo bajar elegante solo bajar elegante así como la mona miren así yo no estuve en el Titanic elegancia, elegancia aprovechen aprovechemos el lugar y que nunca se visten así ajá miren miren si fueran cayendo ay yo no lo graban pero no íbamos así cabal pero es que la la lai no entiende que es el Titanic nuevo la nueva versión eh he roto otro récord también igual ni siquiera mía fui en toda la película porque no me quería perder ni un segundo la fiesta va a estar afuera va a haber fiesta va a haber baile va a haber baile va a haber baile no te si por hambre va a haber baile que oso no van a los sacones ah los sacones por eso y más que los micros están lejos ay Armando y los donde están los micros quieran esta tarde primero vamos a poner las sandalias y bailar en la calle a cerrar vamos a hacer nada salgamos ya es que la fiesta va a estar afuera y los baños donde están los baños que fue el baño y aquí abajo no hay y los baños ahora no se están salgando realmente que fuéramos a traer un bus para salir a colar hay que salgarnos ya están a hacer sí hay baños ahí hay baños ahí ay como yo no aguanto entonces no sé no sé no sé ahora ya para afuera salgamos 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 vamos a ver que vemos allá afuera allá afuera está la tía María ok que elegante la de Francia las fotos para los actores las fotos de nosotros faltan ah sí también falta la de nosotros la tenemos que esperar don Johnny y ya se tomaron fotos ahí no falta todavía no pues sí voy a alcanzar si no íbamos a tomar la foto de igual pero dijo acá que esperáramos ya de búsqueda ajá que duelen los pies ya están todos reunidos ahí está la tía María está tomándose fotos ahorita es el momento de repaparación pero me gusta porque a pesar de la edad de ella y de todo lo que ha pasado ha salido adelante y sí a mí sí me gusta cómo actúa a mí también y aquí veo algo yo y va a haber comida ahí copita píjate la regla va a haber comida sí va a haber comida no tenemos hoy es cierto comida pero con lo que veo que está bien está bien está bueno no en la tienda allá afuera vamos salgamos que aquí van a cerrar que salgamos vamos salgamos salgamos como están las billetes aquí afuera aquí no sé qué bonito nosotros después no tenemos que tomar la foto pero no nos han abonado vayan por aquí quedemos un ratito llegas a luz así qué bonito esta música elegante música elegante oh miren la gente comiendo elegante con copas de vino champán y nosotras y nosotras si es bastante elegante como una fiesta bien diferente una fiesta de millonarios se siente eso bien saca una tumba para ser y nosotros se siente como una fiesta millonario cuando dice en la serie de para ver que celebremos una serie le hemos citado yo y que va una premia una fiesta patrocine una producción así de grande imagínate que en la serie nosotros creciéramos fue que pequeño que pasó como yo te vas en los hoyos eso como todos andamos en tacón de hoyo con ustedes que pasó ya fuiste que es camaracito y delicadamente delicadamente eso se llama coctel coctel esas mesas son de coctel agarras busca una mesita y ahí hacer la rodita que ahí agarras tu cosita y ahí te preguntan vamos a ver vamos a ver una mesa vamos a ver una mesa no puede faltar ya son los salvadoreños esta música en vivo mire de verdad yo estoy ando más de lejos mal porque me tomé una pastilla y como prácticamente no he comido nada todo el día se me ha caído la señora se iba a caer y yo ahorita ya me iba a comer las cosas no caerían mal yo creo que sale más fácil vamos allá ¿a dónde? allá pero 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 entonces no salimos de acá alguien nos dejan de acá sí pues pero ya es raro imagínese pasemos donde estoy más despejado porque ahí te pasa que van a agarrar pucusa es que no son pucusas o sí sí hay pucusas también mira que es que me dijo vamos en la comida aquí te vino rapidito sin paja ya va a llegar a ver anda peor que te cámara de poner las pilas tiene hambre a mí nadie me da nada gracias como hicieron de verdad que de repente pasaron en la mesita este diablo rápida va a agarrar también